La empresa pesquera de las dunas, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, desarrolla nuevas inversiones este año para incrementar los indicadores económicos. Trabajamos también en el Centro Levinaje de Gramal en la reparación de 5 hectáreas, una vez aprobados 680 mil pesos por el Grupo Nacional, la División Pesquera, para la reparación importante de la producción de semillas, que es lo que el traste al final da la producción de pescado y de ahí la industrialización de todas nuestras producciones. En balance anual, directivos y trabajadores de las diferentes UEB del territorio analizaron estrategias para aumentar la producción por especies, cumplir con los compromisos de entrega al turismo y seguir incrementando las ofertas para la población, que aún no son suficientes. En el encuentro se reconocieron a los mejores colectivos, trabajadores y cuadros destacados del 2016. Los compromisos de nuestros trabajadores para el año 2017 es darle cumplimiento a las 790 toneladas que tenemos planificadas y la plataforma con los proyectos de ostión que tiene SOSO Pesca, nosotros pretendemos sembrar alrededor de 14 mil colectores a través de este proyecto y lograr incrementar las producciones de ostión en la provincia. En la UEB Guayabal se buscan alternativas para la producción de especies como el ostión, que hoy se captura en Río Cauto, pues en las tunas es insuficiente aún el número de granjas. A pesar de las dificultades técnicas con las embarcaciones, Nuevos Retos afronta esta industria para cumplir con los compromisos de entrega y lograr una producción de óptima calidad. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.